Cuando comenzamos a hacer RADJUVE y Dios nos dio la estrategia para que los juegos tengan un fin, el fin fue de que ellos a través del juego puedan profetizar sobre sus vidas y ellos puedan entender que la vida es un juego y hay que jugarla. Hoy los retiros son el enganche para que la gran cantidad de jóvenes de nuestra ciudad puedan y quieran venir a participar en nuestro retiro. Tenemos dos días de juegos. El fin que tenemos en RADJUVE es que nosotros queremos levantar una generación de adoradores para nuestro Señor, pero que también podamos a través de los juegos llevarlos a pensar que sí o sí tienen que participar para ganar. Queremos darle una mentalidad de guerreros, una mentalidad de conquistadores que los pueda llevar o catapultarlos a la estratosfera, como yo siempre digo, y ellos puedan influenciar en las áreas donde Dios los lleve. RADJUVE Nosotros queremos ser un buen soldado legislativo. Todo buen soldado debe estar siempre alerta ante cualquier situación de peligro. La misión de levantar jóvenes con propósito está en marcha. Mensaje copiado. Esta orden se ejecuta. Tenemos que ir a donde se nos ha enviado. Los lugares inexplorados son lo que nos esperan. Nuestra cobertura es la sangre del Cordero, y aunque el enemigo venga por un camino, por siete saldrá huir. El manto apostólico y profético nos rodea. Somos la generación tecnológica de la doble porción. En el ejército se aprende a ejercer la obediencia. ¡Sí, señor! ¡Estamos en pie de guerra! ¡Sí, señor! ¡Estamos en pie de guerra! Repitan huella. La orden ha sido dada. Los propósitos se han activado. Es tiempo de avanzar. Capitán gobierno, el tiempo ha llegado. Hemos escupido el territorio enemigo, y la victoria es inminente. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah!